Alcaldía de Guaranda, informa La Escuela de Taekwondo Municipal participará este fin de semana en la ciudad de Ambato en el Opening Talentos Olímpicos 2016 organizado por la Federación Nacional de Este Deporte La ciudad de Guaranda estará representada por 15 deportistas que en diferentes categorías se han venido preparando bajo la tutela del entrenador Cristian Orozco, quien destacó que esta es la primera participación nacional de este año Estamos trabajando en eso, ese es el objetivo, buscar un cupo dentro de la selección del Ecuador Este torneo es un selectivo para conformar en la categoría menores que se va a realizar en la Ciudad de México Las expectativas centradas en estos deportistas es muy alta por parte de padres de familia y autoridades que apoyan a esta disciplina y a quien han logrado destacar con la obtención de varias medallas de oro, plata y bronce en el año anterior Nosotros como gobierno estamos centralizando el Cantón Guaranda, la Dirección de Cultura, Deportes y Recreación aportamos, apoyamos en todos los aspectos a la Escuela de Tecuando Municipal En este caso, esta escuela que nos ha dado muchos logros, muchas alegrías no solo al Cantón, sino a la provincia entera va a participar del Open Talentos Olímpicos que se dará en la ciudad de Ambato Los chicos de la Escuela de Tecuando Municipal se han destacado ya a nivel nacional en diferentes campeonatos Por su parte, el alcalde Ramsés Torres les envió un saludo y los mejores deseos a todos Bueno, el saludo fraterno para todos estos niños y niñas tecuandocistas que en representación de Guaranda, de esta ciudad libérrima, de la capital de la provincia de Bolívar participarán en este torneo nacional en una disciplina realmente tan importante como lo es el tecuando Estamos seguros de que su capacidad, su dedicación, sus destrezas y sus habilidades harán de nuestros niños y niñas triunfadores, más allá de las medallas incluso, más allá de los resultados siempre apoyaremos y respaldaremos a nuestra niñez y a nuestra juventud deportiva como el ejemplo para las presentes y futuras generaciones Es así que esperamos que al retorno de esta delegación deportiva nos traigan las mejores noticias de su participación Alcaldía de Guaranda